Hola, buenas tardes chicos. Buenas. A ver chicos, mi nombre es Manuel Amosa, yo soy neurocirujano, trabajo en el complejo hospitalario de Toledo y llevo varios años en la academia dando las clases de neuro, tanto para neurología como para neurocirugía. Entonces, a lo largo de la tarde de hoy, el objetivo ya es daos un último empujoncito, hacer la última apuesta a punto, pues que probablemente ya os queda nada. O sea, si siempre decimos que os queda poco, hoy probablemente es cuando menos os queda ya para el MIR. Venga, pues empezamos entonces la clase. ¿Alguna pregunta que os queráis por la cual empecemos? Venga, mientras que lo pensáis, os parece que empecemos por la 1, que es así una para ir calentando, ¿vale? Quiero que me vayas diciendo 1 a 1, os va a ir tocando una opción a cada uno y me decís si es verdad o mentira, y el que me diga que es mentira me tiene que decir por qué. Vale, opción 1, pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica en el hemicuerpo homolateral. Falsa, ¿por qué chicos? Es contralateral, ¿todo el mundo de acuerdo? ¿Compañera? Conservación de los reflejos cutáneos abdominales. Falsa, los reflejos cutáneos abdominales requieren la integridad de la vía piramidal desde su origen en corteza hasta el nivel en el que salgan. Los cutáneos abdominales superiores son de 9 de 10, los inferiores de 11 de 12. Con lo cual, si tengo una lesión dorsal alta, todos estarán abolidos, ¿vale? Esa es falsa. Muy bien, compañera, la siguiente. Pérdida de la sensibilidad posicional y vibratoria del hemicuerpo contralateral. ¿Por qué es falsa? Ipsilateral. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos hablando de la vía epicrítica. Y por último, la 4. En la vía de la sensibilidad térmica y dolorosa que comienza a uno o dos elementos metaméricos más bajos del nivel de la lesión. ¿Verdadera? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Venga. Chicos, estamos en preguntas de tipo test. Con lo cual, mi idea es liaos un poquito. ¿Vale? Sobre todo para aprender, no es para otra cosa. ¿Vale? Estoy totalmente de acuerdo que ante estas cuatro opciones, la verdadera es la cuarta. ¿Vale? Estoy todo... Pero vamos a liaos un poquito más. Imaginaos que la opción 1 pone contralateral. Me habéis dicho que era... Esperad, esperad. Esperad. ¿Vale? Me habéis dicho que era falsa porque ponía homolateral. Os voy a poner yo contralateral. Y no solo voy a dejar ahí la cosa, sino voy a ir a la opción 3, que me habéis dicho que era falsa porque ponía contralateral. Y os voy a poner ipsilateral. Y ahora os pregunto, ¿cuál de las... es ahora la correcta? Anda, ahora os he liado, ¿eh? ¿Por qué sigue siendo la 4? ¿Por qué es lo más comprobarero? ¿Y por qué no es lo que se mueve? ¿Por qué no es lo que se mueve? No. ¿Por qué no es lo que se mueve? Chicos, por favor. Típico gafapo de las preguntas de médula en el MIR. ¿Vale? Leer lo que pone en el enunciado y no lo que queréis que ponga. Que es distinto. Si yo leo la opción 1, pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica. en el hemicuerpo contralateral o ipsilateral, yo lo que entiendo o lo que pone es esto. ¿Sí o no? ¿Eso es verdad si tengo una lesión en la médula? No. La opción 1 y 3 son falsas. Ponga ipsi o ponga contra. ¿Entendido todo el mundo? Para que fuera correcta o me pone la pierna o me pone por debajo del nivel de la lesión. Cuidado en las preguntas de test. Os van a intentar engañar. Y ante dos dudas de estas, pues podemos quedar un poquito cojos. Aseguraos que pone ipsi o contra por debajo del nivel de la lesión. Pues si no vais a llegar a un momento en el cual os bloqueáis y no sabéis cuál de las dos contestar. ¿Entendido todo el mundo? Es uno de los típicos gazapos de Mir. ¿Entendida la médula y su semiología chicos? ¿Alguna pregunta de la médula? Vamos a hacer aprovechando la pregunta número 4. Cuando lleguéis al bloque de Neuro, yo siempre os recomiendo que hagáis un monigote. El monigote nos va a dar muchas pistas porque con un solo vistazo nos enfrentamos al paciente. Este paciente os dice que tiene una pérdida de sensibilidad térmica y dolorosa entre los dermatomos de 3 y de 6. Ese sería nuestro monigote, ¿verdad? Y no le pasa nada más. Con lo cual, ¿qué os parece que tiene las cuatro opciones? Lesión, centro, medular. ¿Lo hemos entendido con la explicación de la fisiología? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!